Se preparan los de la sexta. Son cuatro los ejemplares, 1.200 metros a recorrer. En movimiento, cariño, dentro del partidor. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores en la primera parte de la carrera. Dentro, cariño, encabeza el pelotón, seguido afuera por Afar y Nostro. En el centro, realeza, corre en el tercero. En la retaguardia del pelotón va Panchito. Se acercan al poste de los 900 metros finales. Cariño, prosigue con el dominio de la carrera por dos cuerpos. Afar y Nostro lucha la segunda posición con realeza. Corriendo a nueve cuerpos en el cuarto, Panchito. Restan 700 metros para el final. Cariño, le sigue enseñando el camino a sus contrincantes por medio cuerpo. Realeza, le presiona en el centro más afuera, Afar y Nostro. Y desde el cuarto, a seis cuerpos, avanza Panchito. 500 metros para el final. Cariño, sigue firme al frente con ventaja de cuerpo y medio. Afar y Nostro en el segundo. Realeza continúa en el tercero entrando a la recta de las decisiones. Cariño, se mantiene dominando la prueba por cuatro cuerpos ahora. Afar y Nostro está en el segundo, faltando 200 metros para el final. Cariño, sigue al frente con Junior Peña por tres cuerpos y medio. Afar y Nostro trata de acercarse, pero para la próxima. Cariño, gana el sexto evento desde la salida y hasta la meta con Junior Peña en los controles. Afar y Nostro, segundo, tercero. Realeza cerrando el grupo, Panchito. Prácticamente, bueno, de punta a punta para cariño del establo Doña Dinora que entrena Albert Arias y la monta del aprendiz Junior Peña, siguiendo de esta forma, cuando el evento sea declarado oficial, su primera victoria como jinete a Junior Peña. Tiempo de 1.16 y un quinto. 1.16, un quinto. El tiempo cronometrado por el hijo de Lipa Wey en código de honor, criado en Aran, la milagrosa. Cariño, comunicamos más rápido de la carrera, por delante de Alesa y Afar y Nostro bien cerca y al final se mantuvo con paso firme en toda esa recta final. Cariño, cerrando, cerrando, de cuarta opción en la banca de primera, cuarto candidato en la banca de primera en proporción de ocho por uno, ocho por uno, cariño, 180 pesos dividendo mínimo cuando el evento sea declarado oficial. Así que, sorpresa en la carrera. Cariño, efecto del aprendiz Junior Peña, de punta a punta, haciendo el caballo de mayor velocidad de la prueba. 1.532, el orden extraoficial de llegada. 1.532, orden extraoficial de llegada. 1.532, el tiempo para la distancia de los 1.200 metros. Ya está de regreso. En otrora el bautizo para los aprendices, echaban arena, una cubeta de agua. Aquí en el quinto centenario. Esa tradición desapareció. Está en la recta final ya con tres cuerpos y medio, la ventaja de cariño sobre Afar y Nostro. O sea, diga Jesús Frías, pero no hay avance. El aprendiz se mantuvo ahí trabajando con su monta al máximo y al final dos cuerpos y medio. Ahí, celebrando Junior Peña, primera victoria. Vamos a ver cómo, cuando llegó al área de encilladero, no vimos a nadie ahí bautizándolo, a lo mejor ahí con el repeso. Cero de cuarto candidato, Robert Sánchez. Y dos tickets para el pool de cinco. Carreras de yoke. Bien, la salida indicamos punta a punta, pero fue en los 75 metros que se colocó por delante Cariño, ya dominando al ejemplar Afar y Nostro y a Realeza. Bien lejos, panchito. Dos cuerpos y medio su ventaja. Entran a la curva y ambos guinetes. Esmerling justo y Jesús Frías mueve en su monta, pero...